Música Wilma Elles quiere ser madre por cuarta vez. Wilma Elles también quiere su cuarto hijo. Wilma Elles, que subió al podio en el desfile de moda Bichaner y Brands en Izmir, trajo consigo a su nueva bebé Tiara. El cuarto desfile de moda de Bichaner y Brands, organizado por la agencia Berem Turan, tuvo lugar en el Hotel Izmir El Palas. Mientras Berem Turan fue el coreógrafo del desfile de moda en el que las famosas modelos Wilma Elles, Yamura Yad y Sevnems y Eifar actuaron como modelos principales, se presentaron el vestido de novia de la nueva temporada y los productos de kaftán de compromiso de nueve compañías diferentes. Este desfile me trae buena suerte. Wilma Elles, que dio la bienvenida a su tercera hija, Tiara Manolia, en octubre, también trajo a su hija a Esmirna. Mientras Wilma estaba en el podio, su hija también estaba detrás del escenario. Respondiendo a las preguntas de los periodistas después del desfile, Wilma Elles dijo, Este desfile es una suerte para mí. Me casé el año pasado justo después de este desfile de moda. Mi hija nació hace dos meses. Después del tercer hijo, la maternidad empezó a resultarme más fácil. Estoy lista para el cuarto hijo, dijo. Wilma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!